Hablábamos en obras anteriores que exponíamos, el contraste entre el predominio de las perpendiculares. Ves que acá hay verticales y hay horizontales, ¿de acuerdo? Acá vemos diagonales, ¿se ven las diagonales o no se ven? Bueno, entonces digan, porque lo veo como que estoy hablando de cuestiones de ovnis, no sé, como que no se... Diagonales, ¿no es cierto? ¿Allá por qué dicen que no? ¿No hay diagonales? Ah, no, por un chat que están respondiendo. Diagonales, esta obra de Rubén, están subiendo a Cristo, ¿ves qué esquema toman? En diagonal, hay todo un dramatismo, los personajes están en una actitud dramática. La perpendicularidad del Renacimiento es nítida, además del estilo lineal, además de la luz ideal, además de la forma cerrada, ¿no es cierto? Además del color local, ya lo dijimos eso. Pero acá estamos contrastando las perpendiculares con las diagonales para poder hacer este esquema. Acá también hay diagonales, fíjate. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.